¡Halli, halló mis skincare lovers! Espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento, por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el vídeo de hoy quiero compartirles la aplicación de la combinación de estos dos productos de la marca D-Ordinary y son el Etilated Ascorbit Acid 15% Solution, un derivado estable de la vitamina C que tiene acción antioxidante, despigmentante, antiedad, antipolución y que potencia la luminosidad de la piel. Con el Serum Marinc Hialuronic, que es un tipo de ácido hialurónico que se extrae de las algas marinas, así que su acción es hidratante y humectante. Como pueden ver, estos dos ingredientes activos se pueden aplicar juntos en la misma rutina porque no tienen ningún tipo de incompatibilidad. Pero como siempre les digo, son combinaciones opcionales, no son obligatorias. Y lo vamos a hacer con el paso a paso de una rutina de skin care antioxidante, antiedad o antienvejecimiento, despigmentante, hidratante y potenciadora de la luminosidad de la piel. En líneas generales, esta rutina es apta para todo tipo de piel, pero por las texturas que tienen estos dos serums, que son súper ligeras, de rápida absorción, no son grasosas, no son pegajosas, no contienen aceites en su formulación, es perfecta para pieles mixtas, grasas y segura en pieles propensas al acné. En cuanto a la frecuencia de uso, la puedes llevar a cabo todos los días en la mañana sin ningún inconveniente o todas las noches si así lo prefieres. Pero mi recomendación es que las rutinas antioxidantes se apliquen en la mañana, ya que es el momento en el cual necesitamos estos ingredientes activos que son protectores de la piel frente a los efectos negativos de la radiación solar, de la polución y la contaminación. Si eres principiante de la skin care, puedes utilizar esta rutina todos los días en la mañana sin ningún inconveniente. Pero si ya tienes rutinas establecidas y quieres llevar a cabo esta rutina de skin care, puedes alternarla con tu rutina ya establecida. Ahora sí, vamos con el paso a paso de esta rutina de skin care. El primer paso en una rutina de skin care, ya sea de la mañana o de la noche, es la limpieza. En la mañana es la limpieza con un solo producto, ya que la doble limpieza es opcional, no es obligatoria. Y en la noche sí o sí debemos realizar la doble limpieza, es decir, aplicar dos productos de limpieza. Y en esta categoría, The Ordinary nos ofrece estos tres productos. El Skualane Cleanser es un limpiador de base oleosa, textura bálsamo y por esa razón es perfecto para pieles normales y para pieles secas. Es un producto que puedes utilizar como único producto de limpieza en la rutina de la mañana o como primer producto de limpieza de base oleosa para realizar la doble limpieza. Ya sea que lo apliques en la mañana o en la noche, se debe aplicar sobre el rostro seco. Toma una cantidad generosa de este producto, masajéalo en el rostro y luego vas a retirarlo con abundante agua. El Glicolipid Cream Cleanser es un limpiador de base acuosa y se aplica sobre el rostro húmedo. Su textura es cremosa, no hace espuma, limpia muy bien la piel y la deja súper hidratada y con mucho confort. Por esa razón es perfecto para pieles normales y para pieles secas. Este producto lo puedes utilizar como único producto de limpieza en la rutina de la mañana y lo vas a aplicar sobre el rostro húmedo. O como segundo producto de limpieza de base acuosa en la rutina de la noche para realizar la doble limpieza. Y lo vas a aplicar después de haber retirado el limpiador de base oleosa y sobre el rostro húmedo. El Glucosite Foaming Cleanser es un limpiador de base acuosa y se aplica sobre el rostro húmedo. Su textura es en gel, hace muchísima espuma y limpia muy bien la piel pero de una forma suave y gentil. Por esa razón lo recomiendo especialmente para pieles mixtas y para pieles grasas. Este producto lo puedes utilizar en la rutina de la mañana como único producto de limpieza y lo vas a aplicar sobre el rostro húmedo. O como segundo paso en la rutina de skin care de la noche para realizar la doble limpieza. Es decir, este producto lo vas a aplicar después de haber retirado el producto de limpieza de base oleosa y sobre el rostro húmedo. El segundo paso es la aplicación de un contorno de ojos. Es un paso opcional, no es obligatorio. Así que si no tienes ninguna necesidad específica a tratar en esta zona, puedes omitir este paso, no hay ningún inconveniente. Y la marca nos ofrece estos dos productos, estos dos serums en esta categoría. Si tienes ojeras tipo vascular, es decir que son violáceas, que están enrojecidas o que tienen acúmulo de líquido, yo te recomiendo la aplicación del Caffeine Solution al 5% más EGCG. Porque este producto está enfocado específicamente en tratar este tipo de ojera, estas necesidades específicas de la zona del contorno de los ojos. Además tiene acción antioxidante. Y este producto se puede utilizar en la mañana y en la noche sin ningún inconveniente. En cuanto a la cantidad, con una gotita es más que suficiente para cada contorno de ojo. Y si tienes la piel madura o ya están presentes los signos de la edad, como líneas finas de expresión, arruguitas o patas de gallo, en ese caso yo te recomiendo este serum para el contorno de los ojos, con una combinación de diferentes péctidos enfocados específicamente en tratar los signos de la edad. Además aporta hidratación y luminosidad. En cuanto a la cantidad, yo te recomiendo una gotita para cada contorno de ojo. Y es un producto que puedes utilizar tanto en la rutina de la mañana como en la rutina de la noche sin ningún inconveniente. El tercer paso es la aplicación del primer serum de tratamiento en esta rutina de skin care. Y es la aplicación del serum Marink Yaluronic. Es un serum de base acuosa, textura ultra, mega, ligera, de rápida absorción, no es grasosa, no es pegajosa. Literalmente es como aplicarse agua sobre la piel. Es ultra, mega, ligero y se absorbe rápidamente. Este producto tiene acción hidratante, humectante, calma y refresca la piel. En líneas generales es apto para todo tipo de piel porque tiene la misma acción que un ácido hialurónico. Pero por su textura es perfecto como hidratante para pieles mixtas, grasas y propensas al acné. Y se puede utilizar tanto en la rutina de la mañana como en la rutina de la noche. Y no tiene ningún tipo de incompatibilidad con ningún otro ingrediente activo. El cuarto paso es la aplicación del segundo serum de tratamiento en esta rutina de skin care. Y es la aplicación del Etilated Ascorbit Acid 15% Solution. Es un derivado estable de la vitamina C. Su pH no es ácido porque no es ácido ascórbico. Es un derivado estable. Es un serum de base anidra, es decir, no tiene agua en su formulación. Y su textura es similar a un aceite seco. Es súper ligero, de rápida absorción, no es grasoso, no es pegajoso y no contiene aceite en su formulación. Por esa razón es apto en general para todo tipo de piel. Y a pesar de que tiene un 15%, honestamente se tolera muy bien porque no causa ningún tipo de irritación ni de disconfort en la piel. En cuanto a la cantidad, para una piel mixta, grasa, de 3 a 4 gotas es más que suficiente. Y si tienes una piel seca, una piel normal, entre 4 y 5 gotas es más que suficiente para todo el rostro. Este producto tiene acción antioxidante, despigmentante, unifica el tono de la piel, antipolución, anti-aging, anti-edad, anti-envejecimiento y es potenciador de la luminosidad de la piel. El quinto paso es la aplicación de una crema hidratante. Y la marca nos ofrece estas opciones. La Natural Monstruizing Factors más ácido y alurónico es la primera crema hidratante que sacó la marca. Es súper básica, sencilla y se adapta perfectamente para todo tipo de piel. Especialmente la recomiendo para pieles mixtas y grasas porque su textura es ligera, de rápida absorción, no es grasosa ni es pegajosa. Y es un producto que puedes aplicar tanto en la mañana como en la noche sin ningún inconveniente. Y en cuanto a la cantidad, la recomendación es del tamaño de un guisante para todo el rostro. La Natural Monstruizing Factors más beta-glucan es una hidratante diseñada específicamente para pieles mixtas y para pieles grasas, ya que su textura es en gel de rápida absorción, no es grasosa ni pegajosa. Y es un producto que puedes utilizar tanto en la rutina de la mañana como en la rutina de la noche. Y en cuanto a la cantidad, la recomendación es del tamaño de un guisante para todo el rostro. La Natural Monstruizing Factors más fitoceramidas es una crema hidratante diseñada específicamente para pieles secas, muy secas, deshidratadas, ya que tiene una textura bien emoliente. La puedes aplicar tanto en la rutina de la mañana como en la rutina de la noche sin ningún inconveniente. Y en cuanto a la cantidad, la recomendación es del tamaño de un guisante para todo el rostro. Si esta rutina la aplicas en la mañana, el último paso, el más importante y el que no puede faltar, es la aplicación y reaplicación durante el día del protector solar. Utiliza un protector solar que se adapte perfectamente a tu tipo de piel y a sus necesidades. Mi recomendación es este producto de la marca Singuladern porque se adapta muy bien a todo tipo de piel, gracias a su textura ligera, de rápida absorción, que no es grasoso ni pegajoso. Y con la aplicación del protector solar, entonces finaliza la rutina de skin care de la mañana. Pero si aplicas esta rutina de skin care en la noche, entonces tu rutina de skin care culmina con la aplicación de la crema hidratante. Bueno mis skin care lovers, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like. Y si mi contenido les gusta, los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.